Vamos a ver, este anime se llama Viral Hit, ¿vale? Para que lo sepáis, Viral Hit y va, ya sabéis de que va seguramente, va de que... básicamente hay un grupo de... de... de gente, no sé, que le gusta hacerse viral con vídeos de todo tipo. No hagáis este tipo de cosas. Yo solamente... yo solamente vengo a decirlo, ¿vale? Después ya lo que hagáis me la pela, pero... no hagáis este tipo de tonterías para haceros virales. Es... absurdo. El caso es que vamos a ver el capítulo 2 de este anime, es curioso, pero... después de este viene uno que también va un poquito de peleitas, aunque tiene más sentido. Este es un poco... no sé realmente qué encontrarme, porque puede ser tanto un vídeo viral de alguna pelea tonta, de algo raro, no sé qué esperarme de este anime, ¿ok? Hubo gente diciendo que... que no le gusta, otra gente diciendo que sí, que está muy bien, que está muy guapo el anime, ¿por qué? Porque el protagonista lo ves desde ahora, que es un completo caca, ¿vale? A ser una persona que de verdad... pues sabe pelear, ¿no? Así que yo no sé realmente qué esperarme de esto. No sabía que iba a ser de este tipo el anime. Yo pensaba que iba a ser algo de bandas... o algo así raro, no sabía que iba a ser de esto. Pero bueno, vamos a ver el capítulo, a ver qué tienen que planear ahora esos dos, porque se van a unir los dos, el rubio y el que le hacían bullying, para hacer muchos vídeos, temas visualizaciones, etc. Así que vamos a ver qué tal está la cosa. Por cierto, si escucháis algún ruido raro, es que tengo aquí un perro, tengo que cuidar de un perro, y es casi la hora de sacarlo. Así que voy a grabar lo antes posible, para salir, y encima luego ver al Madrid. A ver si gana o pierde. Un, dos, tres. Vale, estos dos se van a unir, para hacerse famosos. A ver si hay una forma de hacerse famosos más tonta. Somos los acosados. Lo más curioso es que... en Corea, o Japón, o donde sea, hay demasiado bullying, tío. ¿Qué haces? ¿Cómo? Hostia, la que le está liando. Lo va a reventar. Oye, ¿y esa quién es, tío? La que le va a meter. Nooo, tío. Ala, ala, ala. Toma, 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 toma. Ah, vale, está streameándolo. Madre, 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 madre. Madre, madre, madre. ¿Pero para qué le pega tanto? Es que es muy increíble esto. Claro, es que de momento... Deja que le peguen. Pero en un momento, él pegará. A ver, vale. Ojo. Ojo. Hostia, si le pones esos tatuajes parece de la Yakuza, no es nada. Eh, la waifu de atrás, ¿qué pasa? A lo mejor le meto un puñetazo bueno, eh. ¡Ah! ¡Que son reales! ¡Los tatuajes! ¡Uy, uy, uy! Yo pensaba que era un tatuaje que se había inventado él. ¡Patada en los huevos! ¡Patada en los huevos! ¡Me la pela! ¡Oh, amigo mío! Están diciendo unas cosas que de verdad yo... ¡Me voy a grabar una silla de ese y se la parque en la cabeza! ¡Pam! ¡A tomarte el culo! ¡Hijo de un camión de... ...peutea! ¡Hostia, tú! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Vaya golpe más! Me está poniendo un poco nervioso la waifu, ¿eh? De amarillo. ¡Hombre, claro, esto es de verdad! ¡No, no, para, para! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Y este qué encojones es? Es la historia emergente de la MMA. Pero mato muy sentí- ¡Hostia! ¿Y te das cuenta ahora que hay un alumno así en clase? Esto, de verdad Me parece muy fuerte que no sepas que hay alguien como ese clase, la verdad Fue un poco raro eso, ¿no? ¿Qué pasa? Uuuh, está llegando un montón de comentarios malos, ¿no? Están bajando suscriptores, creo que también puede ser ¿Qué pasa, puto? ¿Pero por qué me... qué pasa? Oye, es curioso, pero este personaje tiene un rollo de papel higiénico en su casa O sea, en su cuarto ¿Qué coño haces con eso? Uuuh, cómo le baja, ¿no? Le está bajando a tope Anticuado Mientras unos caen, otros suben ¿Cuánto ha subido? 15.000 tiene, ¿no? ¿Dónde salen anuncios? ¿Dónde salen anuncios? ¿Dónde salen anuncios? Para obtener ingresos Para obtener ingresos Eso es lo que mune Entonces, lo que nos ayudaría, nosotros nos ayudaron a terminar Otro Un plan Yo quiero saber quién era la wefa de Amarillo Cómo pelear mejor ¿Cómo pelear mejor? Uuh... ¿Animigual así mucho más? ¿Qué tal? No, es lo que sea. No voy a aprender la vida. Karate, lucha profesional... Ah, no puedo hacer nada. Ahora aprende a pelear. Claro, ahora aprende a pelear, ¿no? ¿Cómo pelear? Ah, solo un canal. ¿Cómo pelear? Es de grande porque me pone pelear. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tal? Está bien. Es que hay gente... ¿Alguien? 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 Ah, qué tal? Se... Se... En latino, ¿verdad? Porque ha dicho gringo, ¿sabes? Es raro. En todo caso sería de un extranjero o de un americano. ¿Por qué ha dicho gringo? Está hablando en coreano. Oh, japonés. A ver, vamos a aprender a pelear nosotros también, ¿eh? ¡Cabrón, pero le señaló! Es que da mucho más rollo. Es que... tiene una máscara... una máscara... Ojo, puede ser que esta sea la waifu... perfecta de este anime. En plan... el objetivo number one. ¡Joder! ¡Malditas! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Este cabrón? ¿Qué cuño acaba de pasar? A ver, o se quiere aprovechar a ver porque sabe que ahora es viral o que está pasando. Ay, es perfecta. ¡Está dando calorcito! ¡Pero ahora no le va a dar tiempo a hacer videos. ¡Con 100.000! ¡Madre mía, hijo! Es que ha llegado a eso con mucha gente, no solamente el solo. Contigo, con la gente de clase... me gusta que tenga a la waifu del otro lado, ¿eh? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por la cara! Ahora quiere estar conmigo, ¿no? ¡Ahora quiere estar conmigo! ¡No! ¡Que no! ¡Joder, tío! Es que parece encima... Es que encima parece un mono. Tiene cara de mono. ¡No! ¡Hostia! Se viene pelea, ¿eh? Se viene pelea y creo que va a usar las técnicas. Sí, sí. ¡No puedo controlar todo! 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 No puedo controlar todo. Cuidado, ¿eh? ¡¿Qué hace?! pedazo de cámara un día se vengará esto es peligroso esto es peligroso un día se va a vengar este tipo sabe pelear y ya está no sé quién será te has hecho viral a lo mejor no te dura para siempre hacerse viral no está tan genial está bien pero no es tan genial no me gusta mensajear prefiero oír antes que... eres perfecta no es como yo entonces prefiero escuchar voy a hablar contigo por teléfono vale no pasa nada ya me la ya me la ya me la ya me la No, no irá a pegarse, ¿no? ¿Esto es coña? ¿Esto es coña? Hostia, tú. No puede ser verdad. No, 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 teléfono. ¡No! Tío. Acabamos de pelar a la waifu. No, tío, no. Pero vamos a ver, tú vas a la hamburguesería y le vuelves a pedir el teléfono y ya está. ¿Qué pasa? Lo ha grabado todo. Lo ha grabado todo. ¿Cómo, cómo? Ah, vale. Vale, vale. Claro, voy a recuperar tu puto teléfono. Tienes que recuperar el puto teléfono para hablar con la otra. Obvio. 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 Vamos. ¿Próximo episodio? ¿En serio? Hostia, esto es un avance. Creo que el avance lo tendría que cortar, ¿verdad? Voy a ver este. Voy a ver este. Nada, nada. La waifu de McDonald's, bueno, el McDonald's está muy bien. No sé qué intenciones tendrá, me da miedo, también te digo, pero bueno. El caso es que este capítulo a mí me ha parecido un poco flojo, muy flojo para mi gusto, muy rutina, ¿sabes? Es como que está bien, lo de Viral Hit está gracioso, pero si lo haces tan igualito todo, acaba cansando. Entonces, obviamente, cada día será una aventura diferente, pero si siempre se va a estar dejando pegar, es un poco aburrido. Porque siempre le van a estar pegando, 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 por unas simples visitas de mierda. A mí no me interesa mucho eso. El caso es que, bueno, creo que yo debería de quitar la parte en el que hay un avance del próximo capítulo, ¿verdad? Como que le quita la gracia, ¿verdad? Es como que cuando llegue el día del capítulo vamos a saber más o menos lo que va a pasar. Aquí hemos visto cómo va a un club en el que está la pareja esa que le ha robado el teléfono y va allí a enfrentarse a ellos. No sé, no sé, yo creo que lo mejor es eso, quitar el avance y ya está. Porque el avance no sirve de mucho y además que este anime no es un anime que sea tan... O sea, lo que ocurre en un capítulo es tan poca cosa que si encima te ponen un avance, menos cosas vas a ver nuevas. Entonces, mejor quitar el tema avance y nada, seguir viendo qué tal sigue la cosa. De momento, el capítulo 2 ha seguido, o sea, el capítulo no ha estado bien, pero el capítulo 2 para mí ha hecho un poquito así hacia abajo. Ya está yendo hacia abajo. ¿Por qué? Porque no ha habido nada interesante. Si acaso lo de la waifu que se han dado el teléfono, pero quitando eso no sé muy bien. Creo que se tiene que unir más gente. La chica, la waifu de amarillo, se tiene que unir a ver qué pasa con ella. O si va a ser compañera, si va a ser amiga, si va a ser pareja, novia posible, no lo sé. Así que, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.